El hecho de Edwin Carcache, yo quiero referirme a Edwin porque él estuvo preso con nosotros en la 300, en la cárcel de máxima seguridad, y es el llamado también, y es lo que yo tal vez, no es una censura a la actitud pasiva, no solo de los empresarios, sino de todos los ciudadanos, que lo mira uno y lo saludan acá, pero dicen, te están exponiendo mucho, no hagas esto, o ¿qué más van a hacer ustedes? Pero no hacen nada ellos. O sea, es aquella actitud de, hagan ustedes y nosotros vamos a ver qué pasa. En el caso de Edwin, miren, a su corta edad, él viene apenas saliendo de universidad, ya tiene una niña como producto de una primera relación, se ve, como todos, envuelto en esto, que según la dictadura era algo organizado, que no fue así, pero el peso de la represión, del asedio, de la injuria, de la calumnia, de lo que le costó vivir casi un año de prisión en alta, en la cárcel de máxima seguridad, sale de la cárcel y ni siquiera se da un respiro, de un descanso, inmediatamente se va a la brasa, se va a la alianza cívica, en medio de todo ese berenjenal y reuniones, y de inmediato aparecen piquetes, y es nuevamente objeto de asedio, de persecución cobarde de parte de la dictadura. Él, con su familia han sido reprimidos económicamente como la mayoría de los expresos políticos, y tiene que irse del país, y en medio de todo eso tuve que dar una gira mundial, que por mucho que digan que es paseo o no es paseo, yo que estuve en varias cuestiones de compromiso, eso es cansado, eso es agotador, y regresar y el mismo asedio, llega un momento en que a su joven, sin descanso, a su corta edad, es como aquello que dicen, la carga de todo se la tienes que dejar solo a cuatro personas, y generalmente a los más jóvenes, yo creo que es una actitud irresponsable y cobarde de la gente que no está haciendo su parte, entonces yo no tengo nada que reprocharle a Edwin, nada, absolutamente nada, yo creo que él tiene derecho a tomar un respiro y un descanso, yo lo miré en tu entrevista, Jaime, y me partió el corazón porque yo sé que lo que él reflejó con su llanto al final, fue ese peso, que no quieren compartir un montón de pusilánimes y cobardes, y a revistas, que quieren que todo el mundo le salve el partido, no, aquí todos agarremos nuestra cruz, y echemos la cuesta y va para adelante, y esto va a cambiar, y lo que pasa es que en muchachos tan jóvenes, como Lester, como Zayda, como Edwin, un montón de viejos, y un montón de gente con mucho poder, que puede hacer un montón de cosas, no hace nada, entonces yo que tengo que reclamarle yo a Edwin, no, yo tengo que reconocer que él ha dado mucho por este país, a su corta edad, salvándole el partido a un montón de gente que, empresarios grandes, medianos, políticos, y un montón de casos de profesionales, usted que me está viendo y no ha hecho nada por cambiar la situación en Nicaragua, y está esperando que nosotros, u otra compañía limitada, les haga el trabajo, yo no tengo nada, yo solo tengo que, mis oraciones, mi cariño, mi amistad incondicional, para mi hermano y compañero de lucha, Edwin Carcachi, y es correcto que... Miguel, Miguel, si me permitís, Miguel... Sí, solo termino la idea, solo termino la idea con esto, con Edwin, para ya dejarte, el hecho de retirarse, porque él ya se mira sobrepasado, y porque tiene que estar afuera, tiene que estudiar, tiene que trabajar, tiene que comer, tiene que vivir, entonces, él sabe que no puede estar liderando algo, ocupando cargo de liderazgo, desde afuera, el trabajo lo tienen que hacer los líderes, los que piensan ser líderes, los que están actuando en liderazgo, adentro de Nicaragua, entonces, él, responsablemente dice, denuncio, me voy, y hace las críticas debidas, que todo el mundo ya sabemos a lo interno, y que tenemos que acicalar para que esto cambie, yo lo miro correcto, que él diga, ya no puedo, estoy afuera, voy a dejar mi break, la responsabilidad es de todos, aquí no solo es mía, y aquí está, esto es lo que está trazando, y se va, con la serie de entrevistas, y la primicia que le dio a Lucía, y la entrevista con vos, Jaime, adelante. Mira, yo quería, todavía hay que tocar este tema de Edwin, dos cosas, primero, le quería dar vergüenza, y no voy a mencionar nombre, a aquellos que declararon y que dijeron, trataron de minimizar, el hecho de Edwin, diciendo que tenía problemas emocionales, y que por eso se había ido, y creo que Edwin, que se haya puesto a llorar, al final se le han salido las lágrimas, no es, porque el muchacho tenga problemas emocionales, pero sí tiene una enorme carga, un muchacho que ha sufrido mucho, verdad, y además, quisiera, con lo que vos dijiste, recalcar lo que vos dijiste, porque también hay ciertos sectores, que le han acusado, o señalado, a varios de estos muchachos, de que tienen un montón de reales, de que se han dado la gran vida, de por aquí, por allá, y cuando ahora estuvimos en el exilio, en un par de ocasiones, o en varias ocasiones, participé en actividades con Lester, con Giancarlo, el mismo Luis, o tuvimos en varias actividades, para recobandar fondos, para mandar a Costa Rica, y ayudar a los nicaragüenses, que estaban en serio problema, y tanto Giancarlo, como Lester, andaban sin un centavo, andaban viviendo del apoyo, de la ayuda que le daba el nicaragüense ahí, y no dudaban en un segundo, en ir a actividades, a recoger reales, donde se recogía reales, para mandar a Costa Rica, ayudar a los exilados de Costa Rica, y además decían, denme una parte a mí, que yo necesito también, entonces, quería tocar ese punto, porque es injusto, estos muchachos que, que han jugado un papel trascendental, que a los cargos, todo el mundo comete errores, y no lo va a cometer un muchacho de esa edad, ¿verdad? y que hay que reconocerle, y a Edwin, aparte de darle su reconocimiento, es un muchacho que hay que apoyarlo, y hay que ayudarle, y hay que respaldarlo, no hay que ponerle presión, para que vuelva, hay que dejarlo, como vos mismo dijiste, que se tome un tiempo, ¿verdad? el exilio no es fácil, el exilio no es fácil, para aquellos, que estamos en Nicaragua, y que creen que están afuera, están dándose la gran vida, el exilio no es fácil, y menos cuando estás alejado, de tu familia, no es un dolor, no se compara con el dolor físico, que puedas tener, o la tortura que puedas tener, en la cárcel, pero, 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 el dolor sentimental, el dolor mental, que uno siente en el exilio, es enorme, y Edwin ha pasado todos, los calvarios, a su corte de edad, las dos cosas, las tres cosas, asedio, persecución, represión, todo, 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 casi todo, solo falta que, Dios no quiera, pues, atentar, que atentaran contra su vida, solo eso le faltaba, pero, en el caso de Edwin, son 30 mil, estudiantes universitarios, y tienen la misma responsabilidad, que Edwin, para con su patria, en el mismo caso, los empresarios, no solo nosotros, somos los empresarios, aquí hay un montón de empresarios, la misma responsabilidad, y profesionales, así de que, hombre, asumamos, asumamos cada quien, nuestra responsabilidad, y adelante, por un cambio, hacia la democracia, y a la restitución, de nuestras libertades públicas, les dejo la última ronda, en el orden, de salida, conclusiones, Álvaro, Sergio, Luis, Jaime, en el orden. se te fue, se te fue el audio, Álvaro. Ahora? Ok, ahora sí. Ok, solamente que yo, a nivel de, lo que veo, como periodista, que estoy al margen, de alguna manera, de las organizaciones, políticas, de quienes están intentando, hacer, una coalición, yo quiero cerrar, con bastante, con un sentido, de optimismo, me parece que, en este momento, hay una oportunidad, de que, nos vamos a unir, de que, las, los partidos políticos, puedan, aglutinarse, en una organización, en una coalición, como lo quieran llamar, que le dé esperanzas, a este país, venimos de, varios procesos, de votación, donde todo el mundo, estaba, por su lado, donde, había ataques, entre opositores, de uno, y de otro lado, que al final, la dictadura, estaba en palco, viendo como todo el mundo, se despedazaba, y robándose las elecciones, y, desprestigiando más, el sistema de votaciones, imponiendo su voluntad, al fin de la urna, falsificando estadísticas, de cuanta gente llegaba, etcétera, y, y había como, de alguna manera, una, un sentido, de, de absoluta dispersión, de desesperanza, me parece que esa es como la parte positiva, que hay, en este momento, que, por lo menos, vemos, que en medio de todas esas, dificultades, esos tropiezos, discusiones, debates, que se pueden abrir, inconformidades, de algunos, que me parece que también, incluso es saludable, en todo este proceso, que se den, todo apunta, a que, si hay un interés, genuino, de distintas partes, de crear una, una coalición, ya, por lo menos, está, está quedando bastante en evidencia, de que los partidos políticos, que fueron, que se prestaron a ir, a, 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 a farsas electorales, en labor de zancudismo, al final, le salió más caro, el caldo, que los frijoles, que terminan, cargando, con el descrédito, con la, con la, la falta de, de, de simpatía, de la gente, han perdido, absolutamente, todas las posibilidades, de, de, de ser, efectivamente, una organización política seria, creo que eso, al menos, están, mostrando, de que, abril, y, y la, y la tragedia, que hemos vivido, como país, los ha obligado, al fin, tampoco puede ser, que sea por su voluntad, sobre todo, cuando el régimen, debe estar molando, eh, grandes cantidades de plata, para desunirlos, para, para, mostrarlos en la misma discordia, pero aún, con todos esos esfuerzos, que ahora debe estar haciendo, la dictadura, que como digo, ya no está, eh, tranquila, viéndolos todos de largo, y, y en palco, lanzándose el show, sino que ahora tiene, eh, está obligada, probablemente, a, 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 a conspirar, contra esos esfuerzos de unidad, entonces, el reto que les queda, a las organizaciones, a los líderes, a, 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 a los jóvenes, al movimiento campesino, a los partidos políticos, es, simplemente, no ceder, frente a la presión, que puede ejercer el régimen, eh, tratar, de, decirse las cosas, que se tengan que decir, de manera, eh, un poco, eh, menos agresiva, probablemente, eh, eh, a, a, juntar esfuerzos para, eh, hacer frente, de una manera más, eh, efectiva, en las calles, eh, acompañando a la gente, eh, movilizando a la gente, yo creo que es una, una, eh, una oportunidad que también tienen los partidos políticos, que han estado en deuda, de que Daniel Ortega, eh, criminalizó el derecho a la protesta, y que uno de los argumentos fue, que aquí, que no había personal, personalidad jurídica, y que por tanto, por eso no les autorizaba, las marchas, un, eh, intento, de ir y desafiar al régimen, y vamos a ir como organización política, a movilizarnos, tampoco lo ha ocurrido, pero bueno, como digo, este es un periodo esperanzador, que me parece a mí que es importante, probablemente algunos de ustedes, eh, que vivieron más el proceso de negociación interno que hubo en los 90, para la conformación de la UNO, que por lo que yo he leído, por lo que me cuenta, que estuvo al tanto de esos escenarios, también hubo discrepancías, también hubo errores, eh, tuvieron que tragárselos, hubo sapos que tuvieron que tragárselos, probablemente los actores de la negociación, para al final dar el traste con el régimen de Ortega de los 80, y finalmente, eh, darnos una, eh, ventana, de oportunidad democrática para Nicaragua, eso, eh, yo quiero, por eso, en medio de las críticas que pueda, que podamos hacer, a los, a las organizaciones, a los actores que están en este momento, en la palestra, que tienen de alguna manera posición, liderazgo, pero, eh, resulta, eh, una oportunidad, y creo que todos debemos también de apoyar, en cierta, cada uno de los espacios que pueda, desde el papel que está jugando, en la historia del, en la historia que estamos viviendo, eh, por supuesto, seguir fiscalizando, que las cosas se hagan bien, que nadie se entonice, que nadie se crea, eh, inmortal, desde, desde ya, que nadie se coma la vaca sin, sin siquiera haber nacido, y que, eh, que los, que sepan pues que los nicaragüenses en general, que el periodismo, eh, en particular, pues vamos a seguir haciendo nuestro trabajo de fiscalización, eh, poner las distintas voces que están en el, eh, en el tablero, y que, al fin de cuentas, pues, eh, nosotros vamos a dejar que la ciudadanía también tome decisiones, y que, si hay que hacerles críticas, pues las vamos a hacer, pero, vamos a soltar la posibilidad de un, una gran alianza que nos dé esperanzas a todos los intereses. Sí, como en 1990, había un partido comunista, los socialistas, y se unieron con los conservadores y con los liberales, hasta con los somocistas, o sea, ahí no hubo problemas ideológicos, en UD, la propuesta de Pedro Joaquín Chamorro, era con comunistas, socialistas, troquistas, incluso con un, con un conservador como Pedro Joaquín, la solución la tenemos entre todos, quitando las diferencias ideológicas, bajo un primer principio y objetivo, salir de esta dictadura por medio de las elecciones libres y transparentes, Sergio. No sabes que, solamente quiero insistir en, a propósito de lo que mencionaste, incluso, no olvidemos, que como mencionaba Sergio hace un rato, en las instituciones del Estado, hay personas que están trabajando ahí, que probablemente van a una marcha, los obligan a ir, porque tienen que preservar su trabajo, pero a la hora que puedan ir a decidir, también van a votar en contra de Daniel Ortega, y eso lo sabe el mismo Frente Sandinista, las disputas que tiene, internamente el Frente Sandinista, con todos sus pleitos, los viejos cuadros del Frente Sandinista, detestan a la Rosario Murillo, y ella lo sabe, y ellos lo saben, y no se atreven a decirlo abiertamente, que odian a la Rosario Murillo, precisamente por el autoritarismo, que les ha impuesto, porque se siente que los ha desplazado, porque sienten, que es precisamente, su tinglado, para ganar poder, está basado en corrupción, y en abuso, y eso es al final, van a terminar dándole la patada, a una opción, en la que esté, también Rosario Murillo, o sea, no es necesariamente, probablemente, una discordia, entre cuestiones ideológicas, pues del Frente Sandinista, es una cuestión, de pesos y centavos, en las que, a ellos también, los están buscando, y que va a terminar, hundiendo, probablemente, al Frente Sandinista, pero, sobre todo, rescatar, que, hay también, funcionarios, trabajadores, de niveles bajos, por supuesto, en las instituciones, que están muy molestos, con lo que está ocurriendo, con los niveles de corrupción, como decía Sergio, con el derroche, en las instituciones, por parte, de figuras del Frente. Sí, y una prueba de eso, son las filtraciones, ¿verdad? ¿Cómo nos podemos dar cuenta, nosotros, de cárceles, que están construyendo, si no, a través de esas filtraciones? Adelante Sergio. Gracias, a mí me parece, que, la sociedad, está totalmente polarizada, Ayer, hacía yo un comentario, en el espacio, radial, de, de la radiocorporación, donde, ya se han inventado, nuevas terminologías, se hablaban de, cuchipareja, es decir, son aquellas, mujeres, ¿verdad?, que abrazan, el sentimiento, azul y blanco, de democracia, pero que conviven, por ejemplo, con, personas que pertenecen, al partido, que son allegados, del partido, que se leen, entonces, esa polarización, la vivimos también, en la década de los 80, y con Doña Violeta, se abrió, un punto de reconciliación, efectiva, que no se profundizó, y entonces, esto trae muchas heridas, al pueblo de Nicaragua, como la que, obviamente, hoy, Miguel, estabas, recordando, en, en la figura, de, Edwin Carcache, de tal manera, que, uno sale, bien librado, de las confrontaciones, sociales, cuando aprende, a cuidar, también, sus sentimientos, sus emociones, y creo, que el pueblo, nicaragüense, tiene, el derecho, de, rehacerse, es decir, de, de, devolver, por su residencia, ¿por qué digo esto? porque, yo, tengo plena, convicción, y fe, de que Ortega, va a dejar el poder, tengo plena, convicción, y fe, de que, está, en sus últimos, momentos, en el poder, de Nicaragua, no le estoy deseando, la muerte, le estoy deseando, como un actor político, que ya, abandone, la tutela, del Estado, porque no ha sido, bueno, pero al pueblo, de Nicaragua, y sobre todo, a las madres, sufridas, de Nicaragua, les digo, que tienen, la obligación, moral, de seguirnos, dando, ejemplos, de su fortaleza, eso, es definitivo, lo otro, es que, esta contienda, política, que se va a traducir, en elecciones, no, va a ser, producto, de ninguna, fuerza, metafísica, tiene que ser, producto, de nuestro, trabajo, de nuestro, compromiso, en ir a cuidar, el voto, cuando nos, corresponde, esa tarea, en ir, a organizarnos, para proteger, al más débil, en nuestra cuadra, o en nuestro barrio, de asistir, con todos los elementos, con todos los elementos, que estén, a nuestro alcance, esta, contienda, entre el bien, y el mal, entre gente, que tiene mucho poder, ahora, y que quiere defender, esa, ese dominio, sobre ese poder, y la gente, que quiere liberarse, de una vez, por todas, por esta tragedia, que nos ha tocado vivir, creo yo, que, el sufrimiento, del pueblo, de Nicaragua, nos debe dar, una vez más, la lección, para salir adelante, los, y las nicaragüenses, merecemos, un estado, nación, donde la ley, sea, el imperio, donde todos, seamos iguales, en función, de la ley, y donde las instituciones, sean, totalmente, fortalecidas, para que trasciendan, nuestra vida, pública, nuestra vida, esa es la lucha, si tenemos claro eso, yo creo que todos, debemos abocarnos, en nuestros espacios, en nuestros propios territorios, para salir adelante, y contribuir, a cumplir, este objetivo, ese es mi mensaje, ok, mira, yo creo que, no sé si ustedes, olvidaron, aquel, famoso momento, en el que, el artigerino, le pidió perdón, a la juventud, yo creo que ese, por no heredar, un mejor país, un audio, que circuló muchísimo, en algún momento, de la, de la rebelión cívica, yo creo que ese audio, sigue calzando exactamente, igual para él, él es un muchacho, que le ha tocado, vivir la, lo más, lo más duro, y lo más terrible, lo único que lo ha perdido, en la vida, pero ha perdido casi todo, perdió su libertad, perdió a su familia, perdió a su hija, perdió a su país, como lo perdimos, los que estamos en el exilio, momentáneamente, temporalmente, entonces yo creo, cuando pensé en Edwin, pensé, en decir nuevamente, los de las otras generaciones, los mayorcitos, le deben, esa disculpa, a la juventud, por no haber hecho nada, por heredar un mejor país, y Edwin, como decía Miguel, a su corte de edad, le ha tocado asumir, una, un embate de la vida, unos golpes de la vida, verdaderamente potentes, es un muchacho, que es de admirar, verlo llorar, en el programa de Jaime, lógicamente, que desnudó su alma, al pueblo nicaragüense, que lo estaba viendo, al público, que estaba siguiendo, en ese momento, o que había definido, el programa definitivamente, un abrazo a Edwin, que se tome su espacio, sé que va a estar, desde las redes, y va a estar, desde su espacio, batallando, por lo que ha querido, que es que se avance, que se avance, y que se avance, y quienes, están, en la responsabilidad, en primer lugar, son los que han asumido, el papel de representarnos, yo creo que ahí viene, una reflexión, interesante, en ese sentido, y aquí viene también, el tema, de la unidad, porque, de pronto, aparecen mafiosos, como Álvaro Robelo, puta, pero es que es una cosa, que da realmente asco, ver, perdón, perdón, pero es que, de pronto, me cuesta, tanto repudio, ¿me entiendes? que venga un oportunista, como yo, te entiendo, te entiendo, bueno, me contagiaste, Jaime, en algún momento, da realmente, da realmente rabia, ver como un oportunista, como este, quiere aparecerse ahora, de opositor, y decir, y viene de pronto, 800 puñales, a decir que no se va a juntar, con la alianza, ni con la coalición, porque hay izquierdistas, ahí, o sea, yo, Dios mío, yo, 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 hay que llamar al 911, no sé qué, no sé qué hacer, de verdad, una cosa, que el país está sacudido, por esa, por esa, por esa noticia, de que no se va a juntar, váyase, usted, y sus cuatro conservadores, que dicen que existen, al carajo, a donde quiera, no importa, no hace falta, y aquí es donde vengo, en, en 1990, la extrema derecha, y la extrema izquierda, se juntaron, en la unión nacional opositora, habían pensamientos, tan diversos, tan distintos, pero, se juntaron, en esa plataforma, y podían haber, cuántas, que hacían más, habían, ocho partidos, creo, más, que dijeron, no, yo, le puedo ganar a Daniel Ortega, por mi cuenta, yo soy la opción, y, sacaron entre todos ellos, el 4%, de los votos, todo lo que se fueron aparte, 4% entre todos, doña Violeta, más del 54%, porque era la plataforma, la casilla, que la gente había decidido, para derrotar, al totalitarismo, en la guerra, del Frente Sandilista, tenemos que, tenemos que, seguir trabajando, en esa dirección, hay diferencias, si las hay, tiene que haberlas, en la democracia, tiene que haberlas, y por tanto, lo que, lo que sí debe, debe tener cuidado, cada uno de nosotros, es no ser instrumento, del tirano, para hacer eco, de lo que pretende, que lo hemos dicho, en otros programas, no puede sumar, pero sí puede tratar, de dividir, porque dividiendo, él, sí puede, lograr su objetivo, que es mantenerse ahí, si no en el poder, por lo menos, dando guerra, desde abajo, y, voy a esto, además de la unidad, yo creo que, hay que ser, positivo, porque Estados Unidos, si viene, Trump viene, viene en serio, viene en serio, y me refiero, al discurso que dio, en el Congreso, en el que dice, vamos a aplastar, vamos a aplastar, las dictaduras, esto no es, o sea, el verbo, el verbo aplastar, es una cosa bien, bien seria, o sea, no está jugando, y le corresponde a él, responderle al voto, de los venezolanos, de los cubanos, y de los nicaragüenses, acá en el sur de la Florida, algo que Jaime ha dicho, en algún momento, en el programa, es decir, hay, toda, una seguidura de acciones, que vienen en camino, como la de Conviasa, hoy, por ejemplo, le quita, 40 aviones, a Maduro, 40 aviones, a Maduro, lo sanciona, y lo deja sin poder volar, y deja a los cubanos, sin poder ir a Nicaragua, a traer toda esa mercadería, hacer creer que la economía, se está reactivando, con esos bultos, en el aeropuerto, y no sé qué cosas más, es decir, viene una cantidad de acciones, en camino, que, dan esperanza, a Venezuela, a Nicaragua, y a los mismos cubanos, un abrazo a todos ustedes, y a la gente, que no ha estado sin, Jaime. Mira, no hay mucho que hablar, pero sí, dos cosas, muchas cosas, van a pasar en febrero, este mes, estas próximas, dos, tres semanas, son muy importantes, muchas cosas, se van a, no todo, pero, muchas cosas, se van a definir, y van a aceptar, las pautas, de cómo, cómo se va a llevar, este proceso, de terminar, ya de una vez por todas, de saber, cómo, cómo vamos a salir, de la dictadura, Ortega Murillo, no es fácil, mira, aquí hay, una enorme, desconfianza, de uno, contra, de uno a otro, y de otro, entre todos, hay una enorme desconfianza, hay un sector, ustedes eran muy jóvenes, voy, y Luis, pero, bueno, Luis creo que no había ni nacido, pero, cuando estaba, en la lucha contra Somoza, a finales, de los años 70, 78, 77, 78, 79, cuando la corrupción, se le salió de las manos, a Somoza, a pesar de que había, una economía, que no estaba mal, el sector privado, y todo el mundo, empezó a decir, en vez de Somoza, cualquier cosa, en vez de Somoza, cualquier cosa, y, la cualquier cosa, no salió la Virri, ¿verdad? porque salió una dictadura, peor, que la de Somoza, desde mi punto de vista, que fue la primera dictadura de Ortega, entonces, ahora, cuando se trata, de, de que hay que repetir la historia, y entonces, empieza todo, empieza alguno a decir, todo contra Ortega, no importa tu ideología, pero, lo importante, es sacar a Ortega, entonces, hay uno que dice, espérate un petito, ya nos quemamos, con esa leche, una vez, entonces, hay que unirnos, pero hay que saber, con quien nos unimos, también, ¿verdad? para que no, para que, después de que se salga Ortega, no se vuelvan a cometer los errores, o no salga, lo que salió, en los años, en los años 80, o inclusive, lo que pasó, después, del triunfo de Doña Violeta, que la misma uno, en cuestiones de meses, se había desbaratado, y había, se habían formado cinco bancadas, o se formaron, cinco bancadas, entonces, yo creo que es muy importante, una unidad, este 25 de febrero, va a haber un anuncio, ¿cuál va a ser ese anuncio, y qué tan grande, importante, ese anuncio va a ser, depende de la madurez, de los miembros, de la alianza cívica, y la unidad sur y blanco, verdad, de que, esa arrogancia, y esa prepotencia, que algunos, demuestran, se, 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 se bajen, de ese, de ese, sentimiento, de ungidos, que tienen algunos, en esas organizaciones, pero lo que yo, si te puedo, y, y ahora que, me voy, que me he involucrado más, pongámosle, eh, en cosas políticas, y he estado volviendo, a ver de cerca, eh, jodido, te das cuenta, de, de la, de la hipocresía, que existe, en algún, verdad, que ante la cámara, una cosa, y fuera de la cámara, son totalmente, otra cosa, pero definitivamente, lo que si te puedo decir, creo yo, con esto termino, que, febrero va a ser importante, muy importante, la próxima, dos, tres semanas, el 25 de febrero, va a haber un anuncio, que tan importante, y que tan impactante, va a ser ese anuncio, va a depender, de la duridad azul y blanco, y de la, alianza cívica, pero que definitivamente, Ortega, ya, ya se dio cuenta, que está, mal, ya se dio cuenta, que los Estados Unidos, no van a ceder, hasta que, hasta que aquí haya, una, o sea, el proceso, se empiece a iniciar, el proceso de restablecimiento, de la democracia, con un verdadero, Estado de Derecho, y que, eh, hay una unificación, de la comunidad internacional, tanto de, de los Estados Unidos, como de la Unión Europea, hacia la evaluación, que hacen de la dictadura, Ortega Murillo, que aquella esperanza, de que Almagro, iba a ser destituido, se le fue el carajo, verdad, así que, en términos generales, yo creo que, eh, hay, buenas noticias, y bueno, y la, y el futuro, para Nicaragua, va, definitivamente, va a ser mucho mejor, muchísimo mejor. Cómo no. El anuncio, hace del movimiento campesino, eh, puedo sacar conjeturas, puede entrar, no solo a él, movimiento campesino, esperamos de que, sean maduros, y no contribuyan, a la división, por intereses sectoriales, partidarios, que todo, sectoriales, más que partidarios, que todo el mundo tiene, los empresarios, tienen sus intereses, los estudiantes, los campesinos, los periodistas, etcétera. El objetivo es el mismo. Y, igual, como está haciendo el COSET, que se está desmarcando, de la alianza cívica, y está firmando, como COSET. Yo creo que, hacia eso vamos, hacia los poderes reales, de representatividad, fáctica, o de representatividad social. Espero que el movimiento campesino, y vos lo asesoré en eso, no contribuyan, y le crean mucho, a, a un partido político, que le abra la gasa, y después, cometamos el mismo error, que vos mismo tuviste, en el 2006, Jaime, cuando se dividió el voto, y ganó la dictadura, por ese gran error. La diferencia ahora, del 90, de lo, después de Somoza, cualquier cosa, es, esencialmente, y primordialmente, que aquí no hay guerra civil, ni va a haber guerra civil. Aquí no viene un grupo de armados, a agarrar el poder, a hacer revolución, a matar gente, y a tomar y hacer Estado, un nuevo Estado, como producto de una revolución. Aquí va a haber unas elecciones, y se van a ganar, y se va a ir a la democracia. Y si va a haber representatividad, de los empresarios, de los liberales, de los conservadores, de verdad, de los, de los campesinos, pues eso es lo que van a hacer, y cada quien va a defender, sus intereses. Esa es la gran diferencia. Yo quiero finalizar, agradeciendo, un televidente muy especial, que me reporta, la sintonía, el nuncio apostólico. Quiero agradecerle, y reiterarle, porque, por sus gestiones, nosotros fuimos liberados, y, también, gracias a Dios, pues Dios lo puso en el camino, para hacer eso, para ser el único, que pudo llegar, hasta donde estábamos nosotros, y hoy también, vuelve por sus fueros, y aprovechó, una apertura, un momento, para que hoy, ya se nos confirma, a esta hora, la prensa, esté recibiendo su papel, su tinta, y sus repuestos, para su imprenta, o sea, el bloqueo finalizó, y eso, tenemos que agradecer, también, a Dios, en primer lugar, a la resistencia del pueblo, pero también, a un diplomático, que no es nicaragüense, que su posición diplomática, es diplomático, y tiene que cuidarla, pero que ha sabido accionar, en momentos claves, y esperamos, que así siga, pero, tomando en cuenta, que, la responsabilidad es suya, de todos nosotros, y mía, como nicaragüenses, sobre todo, muchas gracias, Álvaro, muchas gracias, Sergio, a él lo sigo invitando, a Cuarto Poder, Jaime, Luis, un abrazo, a todos, bendiciones, recuerden, que de Dios, el cambio viene, y nada, ni nadie, lo detiene, que Dios, bendiga, a Nicaragua. Gracias.